Quédate mi amor, pero quédate Y el mar, escucha esto No te equivoques, eso es todo Música Cuanto tiempo esperé que vuelvas a mi Ahora que te tengo a ti comienzo a vivir Nunca pude encontrar a alguien como tu Ahora que a mi lado estas, no te marcharas Quédate mi amor, quédate por mi Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mi Pide lo que quieras, yo te haré feliz Y te prometo un cielo inmenso Lleno de estrellas alumbrando nuestro amor Y cada día amaneciendo Un sol radiante como el fuego de mi amor Y te prometo un cielo inmenso Lleno de estrellas alumbrando nuestro amor Y cada día amaneciendo Un sol radiante como el fuego de mi amor Quédate mi amor, quédate por mi Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mi Pide lo que quieras, yo te haré feliz Eso Quédate Opa ¡Arceno! ¡Arceno! Cuánto tiempo esperé que vuelvas a mí Ahora que te tengo a ti, comienzo a vivir Nunca pude encontrar a alguien como tú Ahora que a mi lado estás, no te marcharás Quédate mi amor, quédate por mi Quédate por mi Quédate por mi Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mi Pide lo que quieras, yo te haré feliz Y te prometo un cielo inmenso lleno de estrellas alumbrando nuestro amor Y cada día amaneciendo un sol radiante como el fuego de mi amor Y te prometo un cielo inmenso lleno de estrellas alumbrando nuestro amor Y cada día amaneciendo un sol radiante como el fuego de mi amor Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí